Cabradas, ¿cómo están? México jugará de verde contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Así lo decidió FIFA. Al menos, en fase de grupos no usará la blanca. Raúl Jiménez mejora, pero ¿estará? Así respondió Tata Martino. Raúl está haciendo, la mayoría de los días, cuatro turnos. Incluso tiene un turno de recuperación a la noche, después de la cena. Y él se va sintiendo mejor y esa cara de los ángeles hoy está totalmente cambiada. ¿Esto significa que va a estar? No, no lo sabemos. Pero sí notamos en él una evolución, no solamente en su lesión, sino también en su estado de ánimo. Sobrate Catito, insistió en que lo mejor hubiera sido tenerlo cerca. Esta es la lista que Gerardo Martino anunciará hoy más tarde, según varios medios. Ochoa en la portería, junto a Talavera y Rodolfo Cota. Los laterales derechos, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. Defensas centrales, Néstor Araujo, César Montes, Moreno, Johan Vásquez y Jesús Angulo. Laterales izquierdos, Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo. También están los centrocampistas. Edson Álvarez, Luis Chávez, Andrés Guardado, HH, Guti, Eric Sánchez, Luis Romo, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda. Los atacantes eran Jesús Manuel Corona, El Brujo, Factor Lainez, Roberto Alvarado, El Chucky Lozano, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez. De estos 31 gente, 5 recibirán las gracias el 16 de noviembre. Ese día también es el límite para Raúl y Tecatito. ¿Cuándo te vas al Mundial? Le preguntó Checo a Chicharito, claro, bromeando. Bueno, oye, ¿y cuándo te vas al Mundial? Nos tienes a todos esperándose. No depende de mí, hermano, ya sabes, yo ahí tengo las maletas listas. Yo te llevo, yo te doy ride. Yo tengo las maletas listas, hermano, eso es eso que ni qué. Hay con mis cosas, todo listo, pero bueno, ya sabes que eso no está en mi alcance. Ay, hermano. Hice todo lo que sí me lo hice. Te lo mereces más que nadie estar allá. Y no te vienes a Chivas, vete a la América, hermano. Me van a matar aquí, eh. Hay que soñar mucho más, no solo el quinto partido. Yo creo que si esa es nuestra mentalidad, no llegaremos tan lejos. Tenemos que soñar con poder ganar. Creo que México es una gran selección, respetada por todo el mundo porque ha hecho partidos con grandes selecciones, dijo Santi Jiménez. Alessandro Monfrecola, quien se quedó a cargo del Chucky cuando partió Mino Rayola, defendió a Lozano luego de las palabras de Mourinho. Mourinho conoce bien a Lozano, su carácter es así. Lozano es un futbolista de talla mundial. Probablemente ahora valora sus cualidades. Al fin del juego decimos tantas cosas en las que realmente no pensamos. No es un simulador, no es un teatrero. Tiene un juego muy rápido y se anticipa al 99% de sus oponentes y se deja estirar. Provoca muchas veces 4 o 5 tarjetas amarillas entre los oponentes. Nunca ha sido uno que se tira a la tierra. De hecho, a menudo se lastima porque nunca se perdona y le cortan. Dijo Alessandro. Áviles Hurtado dice que en ningún momento se burló de la gente de rayados. Pero en ningún momento se lo fui a celebrar a la afición o quise sacar algo que tenía pues de algún pasado jamás. Si bien ven que cuando voy y celebro con mis compañeros bailo, normalmente siempre lo hago. Incluso cuando estuve ahí en Monterrey, siempre cuando hacía goles, festejaba bailando y siempre me ha gustado. El centrocampista argentino Ramiro Carrera del Atlético Tucumán está prácticamente amarrado con Cruz Azul, reporta en varios medios, queda hacer exámenes médicos y firmar un contrato. A Carlos Hermosillo no le gustó el posible fichaje. Ramiro Carrera, la nueva contratación de Cruz Azul, 29 años, contratado por 3 años, pasó por Chile sin pena ni gloria. Es un absurdo. Sigan comprando puro petardo quemado. ¿Dónde jugó? Puros equipos buenos. Jejeje. Si eso quiere Raúl Gutiérrez. Escribió. Hermosillo. Hay que ser efectivos. Es uno de los aprendizajes que le han dejado las dos finales perdidas a Guillermo Almada. La ida se juega mañana contra. La ida se juega mañana en Toluca. Para ustedes, ¿quién será el campeón del fútbol mexicano? Bueno, Víctor Guzmán de Cholos caminó a ser el primer refuerzo de las Chivas, reportan en TUDN. Son las noticias, camaradas, que tenía por contarles. Suscríbanse en este momento si no lo están. Píquenle a la campanita para que se enteren de todo lo que está pasando día con día. Gracias por ese buen me gusta. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Nos vemos. Para la próxima.